Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. Llegamos hasta la corporación Credos, donde hubo una rueda de prensa en la cual se abordaron varios temas. Uno de estos fue que Credos asegura que unas personas integrantes de la corporación fueron atentados con disparos el día de ayer. Ramón Abril, integrante también de Credos, nos cuenta un poco más sobre esto. Lo primero que nosotros llamamos la atención ayer fue, dentro de las medidas urgentes, que no fueran liberadas estas personas. Se estaba planteando sencillamente que tenían un porte ilegal de armas. Lo que nosotros llamamos la atención es que fueron capturados en flagrancia. Es decir, reiteramos que no son presuntos delincuentes, no estaban cometiendo un presunto delito. Fueron capturados en flagrancia cuando le disparaban a integrantes de una comisión con armas, sin porte ilegal. Y esto constituye, por lo menos, dos delitos. Además que están atentando contra una organización defensora de derechos humanos, víctimas del conflicto, funcionarios, en el marco de un proceso judicial. Asimismo, el presidente Iván Mavero, de aquí de la Corporación de Credos, menciona que también hay 10 hombres armados en ese sector. Y le hace el llamado a las autoridades sobre esta situación. Hoy nos han informado que hay 10 personas armadas cuidando ese predio que estos empresarios dicen que son propiedad de ellos. O sea, se sigue alimentando los civiles armados en un proceso judicial. Queremos que el alcalde se pronuncie frente a estos hechos y que estos funcionarios que auspician la criminalidad y la conformación de grupos ilegales de civiles armados tienen que irse, no solamente de la administración municipal, sino de la ciudad, y que sí tienen que generar procesos judiciales contra estos funcionarios. Llamamos a la Procuraduría que investigue estos grupos ilegales, si es una orden administrativa del distrito, si es una orden del alcalde, pero hay que investigar. Igualmente a la Fiscalía que se judicialice a estos dos comerciantes. No se puede seguir alimentando el crimen desde la institucionalidad. La Fiscalía debe judicializar este atentado criminal, que es una tentativa de homicidio. Además, fueron capturados en flagrancia. A su vez, la representante de las víctimas también se pronuncia ante esto. Se estaba haciendo el levantamiento de las áreas de este predio. Eso en el marco, luego de la diligencia que se llevó a cabo en el corregimiento del Llanito, específicamente en la inspección de policía. La primera, evidentemente, es un problema del predio, que viene con unas franjas, y por tiempos se ha venido denunciando, en años atrás se ha venido denunciando la situación del mismo, en razón a que el predio, como tal, son cinco áreas, de las cuales un área es la faltante. Y debido a ello, se han hecho trámites judiciales pertinentes del caso, pues que no quiero ventilarlo porque eso está en investigación. Debido a las denuncias que se han ya presentado en el marco de este problema, que por años nos ha venido generando este tipo de situaciones con las directamente personas involucradas en la situación en el marco de ayer. Y este fue el pronunciamiento que hubo hoy en la rueda de prensa, aquí en la Corporación de Credos. Este es un informe de Angie Arias con la Cámara de Libardo Rueda.